Capítulo 41 Dos años más tarde, el faraón soñó que estaba de pie frente al río Nilo. De pronto, subieron del río siete vacas de hermoso aspecto y gordas que comenzaron a pastar entre los juncos. Detrás de estas, subieron del río otras siete vacas, flacas y de muy mal aspecto, que se detuvieron junto a las primeras a orillas del río. Y las siete vacas feas y flacas se comieron a las siete hermosas y gordas. Entonces, el faraón se despertó. Volvió a dormirse y soñó que crecían siete espigas en un solo tallo. Grandes y hermosas. Y otras siete espigas, delgadas y quemadas por el viento del este, brotaban después de las primeras. Y las espigas delgadas se tragaron a las siete espigas grandes y llenas de granos. Entonces, el faraón se despertó. Había sido un sueño. A la mañana, su mente estaba preocupada y mandó llamar a todos los magos y sabios de Egipto. El faraón les contó sus sueños, pero nadie se los pudo interpretar. El jefe de los coperos le dijo entonces al faraón. Hoy reconozco mi falta. Cierta vez, el faraón se enojó contra sus servidores y me envió a la prisión en casa del capitán de la guardia. A mí y al jefe de los panaderos. Entonces, en una misma noche, él y yo tuvimos un sueño. Cada uno tuvo un sueño que tenía una interpretación propia. Allí con nosotros estaba un joven hebreo, servidor del capitán de la guardia. Le contamos. Y él nos interpretó los sueños, a cada uno según su significado. Y tal como nos lo interpretó, así sucedió. Yo fui restablecido en mi oficio y él fue ahorcado. Entonces, el faraón mandó llamar a José y lo sacaron rápidamente de la cárcel. Él se afeitó, cambió su ropa y se presentó al faraón. El faraón dijo a José. Tuve un sueño y nadie lo pudo interpretar. Pero he sabido acerca de ti que cuando oyes un sueño, lo interpretas. José respondió al faraón. No soy yo, sino Dios, el que dará una respuesta apropiada al faraón. En mi sueño, yo estaba de pie junto a la orilla del río Nilo. De pronto, subieron del río siete vacas gordas, de hermoso aspecto, que comenzaron a pastar entre los juncos. Detrás de estas, subieron del río otras siete vacas raquíticas, flacas y de muy mal aspecto. Tan feas como yo nunca había visto en toda la tierra de Egipto. Y las vacas raquíticas y feas se comieron a las primeras siete vacas gordas. Pero, después de comérselas, no se notaba que las hubieran comido, porque su apariencia era tan mala como antes. Entonces desperté. Después, en mi sueño, vi también siete espigas que crecían de un solo tallo, llenas de granos y hermosas. Pero, de pronto, otras siete espigas secas, delgadas y quemadas por el viento del este, brotaron después de las primeras. Y las espigas delgadas se tragaron las siete espigas hermosas. Les conté a los magos, pero nadie supo explicármelo. El sueño del faraón es uno solo, con el que Dios quiere anunciar al faraón lo que va a hacer. Las siete vacas buenas son siete años, y también las siete espigas buenas son siete años. Se trata, por tanto, de un mismo sueño. Las siete vacas flacas y feas que subieron después son siete años, así como las siete espigas delgadas y quemadas por el viento del este serán siete años de hambre. Es como le dije al faraón, Dios le ha mostrado al faraón lo que está por hacer. Tienen, por tanto, siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Pero después de estos, vendrán siete años de hambre, en los que quedará en el olvido toda la abundancia del país de Egipto. El hambre consumirá la tierra, y ya no se conocerá la abundancia como la que tenían antes, porque el hambre que vendrá después será terrible. Y la repetición del sueño del faraón por dos veces significa que la palabra de Dios es cierta, y que Dios pronto la llevará a cabo. Que ahora el faraón busque un hombre inteligente y sabio, y lo ponga al frente del país de Egipto. Que el faraón nombre funcionarios en todo el país, para que, durante estos siete años de abundancia, retengan la quinta parte de lo que se produce. Que recojan todo el alimento de esos buenos años que vienen, y que bajo la autoridad del faraón, almacenen el grano como alimento para guardarlo en las ciudades. Este alimento estará en reserva para el país durante los siete años de hambre que vendrán sobre la tierra de Egipto. Así, el país no morirá de hambre. Este plan les pareció bien al faraón y a sus servidores. Entonces, el faraón preguntó a sus servidores, ¿Acaso podrá encontrarse otro hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios? Y dirigiéndose a José, le dijo, Dado que Dios te ha concedido conocer todo esto, no hay otro más inteligente y sabio que tú. Estarás al frente de mi casa, y todo mi pueblo se moverá a tus órdenes. Solo yo estaré por encima de ti. Y añadió el faraón a José. Mira, te pongo al frente de todo el país de Egipto. Entonces, el faraón sacó de su mano el anillo para sellar y lo colocó en la mano de José. Lo vistió con ropas de lino y le puso en el cuello una cadena de oro. Lo hizo subir a su segunda carroza y a su paso iban gritando. ¡Inclínense! Así, lo puso al frente de todo el país de Egipto. Y el faraón le dijo a José, Yo soy el faraón, pero sin tu permiso nadie moverá su mano o su pie en todo el territorio de Egipto. El faraón impuso a José el nombre de Safnat Panej y le dio como esposa a Asenet, hija de Potipera, sacerdote de On. Después, José salió a recorrer la tierra de Egipto. José tenía 30 años cuando entró al servicio del faraón, rey de Egipto. Después de retirarse de la presencia del faraón, José recorrió todo el país de Egipto. Durante los siete años de abundancia, la tierra produjo en gran cantidad. José recogió todo el alimento de los siete años que se dio en la tierra de Egipto y lo guardó en las ciudades. Así, puso en cada ciudad el alimento que venía de los campos a su alrededor. José almacenó grano en gran cantidad como la arena del mar, hasta que dejó de medirlo, porque no había manera de contarlo. Antes de que llegara el primer año de hambre, le nacieron a José dos hijos que le dio a luz a Asenet, la hija de Potipera, sacerdote de On. José llamó al primero Manasés. Porque decía, Dios me ha hecho olvidar completamente mis penas y la casa de mi padre. Y al segundo lo llamó Efraín. Porque decía, Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Cuando acabaron los siete años de abundancia en el país de Egipto, comenzaron a llegar los siete años de hambre para todos los países, como José lo había predicho. Pero en la tierra de Egipto había pan. Cuando todo el país de Egipto comenzó a tener hambre, el pueblo clamó al faraón por pan. Y éste les respondió a todos. Vayan donde José y hagan lo que él les diga. El hambre se extendía por toda la tierra. De modo que José abrió los graneros y vendió grano a los egipcios, porque el hambre arreciaba en el país. Y todo el mundo fue a Egipto para comprarle a José, porque el hambre se hacía sentir en toda la tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!